¿Cuál será el sueldo de Tecatito Corona en su regreso a Rayados? Es la pregunta que se hacen muchos aficionados del fútbol tras la salida del Tecatito de jugar 10 años en el fútbol europeo y tener apenas 30 años de edad. Según Transformar, el valor de Jesús Manuel Corona es de 8 millones de dólares. Rayados pagó a Sevilla por su carta 6 millones de dólares más variables. Su sueldo será bastante tentador de ganar el millón de euros en el Sevilla, ahora percibirá un salario de 3 millones de dólares anuales, más bonos por objetivos alcanzados con el club regimoltano según medio tiempo. ¿Cuál será su dorsal? En la página de la Liga MX aún no sale el Tecatito, por ende aún no es oficial cuál dorsal usaría. Antes de partir a Europa rumbo al tuente, su número enrayado será el 14. ¿Cuándo debutaría? Todo parece que los primeros minutos de su regreso a la Liga MX de Jesús Manuel será el 16 de septiembre cuando Monterrey reciba al Club León en el BBVA. ¿Qué te parece el regreso de Corona al fútbol mexicano? ¿Pudo haber seguido unos años más en Europa? Tú, ¿qué opinas?